Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Las escaramuzas militares que poco ayudan a la oposición en Venezuela. La idea de estas operaciones clandestinas poco ayudan en el propósito de los opositores de Maduro. Antes de continuar con esta información, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Aquí estoy. Celebró el miércoles el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, en una rueda de prensa virtual en la que develó detalles del más reciente intento fallido de apartarlo del poder, mientras se filtraban hechos que involucran al líder opositor y presidente encargado Juan Guaidó y a personas que su círculo, como el controvertido y muy bien conocido en Colombia asesor Juan José Rendón, más conocido como JJ. Al final de la semana, la oposición hacía lo imposible para llevar el mensaje de que Guaidó no había firmado un contrato en el que se vincula a un grupo de hombres dirigidos por un estadounidense llamado Jordan para llevar a cabo una operación a través del Caribe venezolano con supuestos campamentos y apoyo colombiano, según denunció Maduro. Pero la verdadera pregunta que quedaba en el aire era hasta qué punto este tipo de escaramuzas, con conocimiento o no de Guaidó, impulsan efectivamente la causa opositora y llevan al objetivo de sacar a Maduro el poder real de Miraflores, o por el contrario le dan más munición a Maduro para apretar a la oposición. Comprometen a Guaidó en una iniciativa cuando menos ingenua, porque con un contrato y 60 hombres armados no se tumba un gobierno como el de Maduro, o más enredado aún, encender la mecha del descontento y la insubordinación en la Fuerza Armada Nacional para cambiarse de bando, objetivos que menos de una semana después del frustrado operativo no sean ni remotamente cumplido. Tan mal le fue a la oposición con esto que hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se desligó a cualquier lazo con el grupo de hombres y los propios opositores se contradicen sobre si en efecto Guaidó sabía o no se había firmado o no. Y aunque hay mucha confusión alrededor de lo sucedido, los especialistas han comenzado a detectar errores claves para la estrategia de estos levantamientos bélicos. Hay uno de inicio que no solo atentó contra el éxito de esta operación, sino también de otras que le han predecido desde 2014 que sus líderes pensarán que contarían con adhesiones importantes de militares activos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Seguimos hablando de este tema porque es un tema muy importante. La verdad no es fácil pasar a la siguiente página. Hay muchas cosas detrás de esto, así que esperen mucha más información en este día. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.